Siempre sorprende, siempre apasiona con alguna reflexión o con alguna anécdota especial. El Padre Rolando. Buenas tardes señora, buenas tardes chicos. ¿Qué tal? ¿Saben una cosa? Hoy no tomo un tema religioso, sino muy humano. Bueno, en realidad a veces se confunden unos con otros, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, casualmente, he recibido desde San Lorenzo, no San Lorenzo de Acá de Corrientes, sino el otro, el histórico, donde libró San Martín la única batalla en el país, desde San Lorenzo, en el convento histórico. Resulta ser que hay ahí un doctor Mariani, que es mi amigo, un año menor que yo, ya grande, ¿no? Tiene cuatro hijos, médicos todos, los cuatro, dos varones y dos mujeres, cardiólogo, neumólogo, bueno. Y me mandó, dice, vida de recuerdos, doctor Enrique Mariani. Aquí está el libro, ¿ves? Y la foto de él es esta. ¿Ven ustedes? Muy bien. Ahora, lo que yo he experimentado es lo siguiente. Yo me he emocionado leyendo los, digamos, los recuerdos que él tiene de cada persona, ya sea del fútbol, ya sea del deporte, ya sea de la natación, de aquí o de allá. Pero otros no le han causado efecto. ¿Por qué? Y no le han causado efecto porque no los conocieron, no vivieron. Yo en mis tiempos vivía en San Lorenzo a la vuelta de casa, vivía él. Y de una cuadra más allá vivían los Reynoso, que jugaban en Newell's Old Boys, de Rosario. Hoy en día nadie lo entiende eso. Entonces, hay que escribir en forma universal y no particular. ¿Por qué? Los particulares son los que conocimos y los universales son los que no conocimos, pero son las ideas comunes de toda la humanidad, ¿no? Aunque por otra parte, como me dice también un amigo, es un modo de entrar a conocer lo bueno, lo particular. Para la semana que viene, voy a tocar un tema que está en Cristo hoy, pero me voy a preparar bien. ¿Saben cómo se llaman? Los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria. Y ya el Papa dice que el hombre actual no le gusta hablar de eso, no quiere hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque es triste. Nosotros la imagen que tenemos no es cristiana. Bueno, pero vamos a dejar algo para la semana que viene. Hasta la próxima semana. Muerte, juicio, infierno y gloria. Los novísimos, si Dios quiere.